Cuatro copas Cuatro copas Cuatro copas Cuatro copas Me recibo, niña, tu fiel compañera Hoy no quiero ganar bien En el baño, el Darth Vader No la puedo estar con mi estar sin marido Después de mi novia suerte No encuentro conmigo el problema y se ha muerto No hay que cambiar de novia para llegar Si se vuelve a bajar en mi vida, no hay que cambiar No hay que cambiar de novia para llegar 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 No vaya a embarrarla